Creo que el señor Humala últimamente está muy agresivo, está un poco nervioso también. No sé si por las encuestas, no sé si por la presentación de su tercer plan de gobierno, su hoja de ruta, o porque cada vez hay más evidencias de la relación que él tiene con el señor Hugo Chávez. Justamente mediante Twitter el señor Humala ha dicho que el primero candidato de Fuerza 2019 es Alberto. Bueno, pues él sigue con una actitud, digamos, bastante agresiva, tratando de desviar la atención de lo que realmente preocupa a la población, y es saber cuál es la relación, los vínculos y cuánto dinero ha recibido por parte del señor Hugo Chávez. ¿Cómo tomó usted que la televisión internacional como la CNN esté propalando, por ejemplo, esa denuncia de un diario sobre que su padre estaría dirigiendo desde el penal su campaña? Bueno, han habido ya, digamos, investigaciones. Yo me imagino que la propia INPE saldrá a esclarecer, han habido investigaciones, pero sé por las personas que van a visitar a mi padre que todo está en orden, es absolutamente falso. Las informaciones que han salido por parte de algunos medios de comunicación escrita al lado del centro de detención de mi padre hay una base, como hay cientos de bases a nivel nacional. La rifa se hizo la venta a través de números. Se puede hacer rifas también utilizando los números, pero debido a la gran cantidad de tickets elaborados y vendidos, solamente se vendieron con números. Los premios que no fueron reclamados, todos han sido entregados al Ministerio del Interior, tal como estipula y exige la denuncia manual del reglamento. Ahora, ¿también la camioneta Chevrolet del año también se ha entrado en el Ministerio del Interior? Pero por supuesto, ese premio lamentablemente no ha sido reclamado. Y todo aquel premio que no ha sido reclamado por el ganador, lamentablemente se tiene que devolver al Ministerio del Interior.